Cuando caigan los morados De la tarde Y la luna coquete Con el sol Vendré en silencio A darte mis bendiciones Convertido en suave brisa Convertido en arrebol Cuando el latido Se haga sentir Más violento Cuando se agiten las fibras Del corazón Allí estaré Para calmar tus angustias Allí estaré Para calmar tu dolor Y en cada lágrima Que escape de tus ojitos Y en cada pena Que te haga sentir muy triste Llegaré cual brisa fresca Que viene de la montaña Para quedarme contigo Cuando la luz del lucero Deja su trenza de sueños De nostalgias y suspiros Soy para ti Cual la brisa falconiana Y llego a ti Como tu bella Caracas Vengo convertido en arpa Vengo convertido en fuerza De los ríos de Guayana Yo siempre estaré contigo Contigo siempre estaré Cabalgando en tu esperanza Música 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 Y en cada lágrima Que escape de tus ojitos Y en cada pena Que te haga sentir muy triste Llegaré cual brisa fresca Que viene de la montaña Para quedarme contigo Música Cuando la luz del lucero Deja su trenza de sueños De nostalgias y suspiros Soy para ti Cual la brisa falconiana Y llego a ti Como tu bella Caracas Música Vengo convertido en arpa Vengo convertido en fuerza De los ríos de Guayana Música Yo siempre estaré contigo Contigo siempre estaré Cabalgando en tu esperanza Música 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 Música